Ingeniero nacido en el Orrio en 1895. Al comienzo de la guerra civil, el gobierno vasco le adjudicó la jefatura de la defensa de Bilbao. Terminada la guerra, creó junto con el empresario José Luis Oriol el tren Talgo. Fue la primera empresa a nivel español en crear trenes articulados con tecnología propia.